México tiene muchos problemas, pero este es quizá el más complejo y el más apremiante de todos. La crisis de impunidad y de violencia que vive este país, nosotros identificamos cinco problemas fundamentales. Levantar una denuncia. En este país, el 90% de los delitos no se denuncia y solo uno de cada 100 llega ante un juez. Podríamos convertir la denuncia en algo tan sencillo como hacer una llamada, mandar un mensaje de texto o incluso poner un tuit. Así, millones de personas tendrían el aliciente de ir a denunciar. Habilitar a esos 400 mil policías que existen en todo México para recibir las denuncias y para investigarlas. En México es más peligroso ser policía que ser delincuente. Es un trabajo mal pagado, peligroso y desprestigiado. ¿Cuál es la opción? Que haya reconocimiento por el desempeño, no por el cargo. Homologar los sueldos y las prestaciones en todo el país. Y una academia nacional de mando. Los policías tendrían un sueldo suficiente y digno. Tendrían capacitación suficiente. Hoy en México se detiene para investigar. No se investiga para detener. En este país van a dormir 100 mil personas en las prisiones sin que nadie les haya probado que son culpables de algún delito. Acabar en este país con la prisión sin juicio. Cerrarle la puerta a toda la corrupción. Aunque las cárceles están más llenas que nunca en este país, también las calles están más llenas que nunca de delincuentes. La carrera criminal puede detenerse incluso antes de empezar. Que dejemos de tratar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos como si fueran delincuentes. Y cambiar las reglas para que el Ministerio Público deje de ser un espacio, el reino diría yo, de la extorsión. ¿Qué hacemos con la Guardia Nacional? La Guardia Nacional nos costó el año pasado 63 mil millones de pesos. Y sus funciones son muy similares a las que tiene un policía o una policía local. El problema, o lo curioso, es que no tienen mejores resultados. ¿Cuál es la alternativa que planteamos? Delimitar sus funciones para volverla más eficiente. Así, en lugar de tener una Guardia Nacional patrullando, deteniendo borrachos y hasta pachecos, contaríamos con una institución trabajando en dar con los responsables de los delitos más graves y complejos. La opción que México necesita la vamos a construir. Si todas y todos nos atrevemos a imaginar y hacer las cosas de manera diferente. Vamos a demostrar que la opción de paz y justicia para México sí es posible. Que otro México es posible. Movimiento Ciudadano fíjate Cuando tú no puedes ver prz percepciones fíjate cuando tú no puedes ver